Miren adelante por favor Que no pueda subir la bandera por favor Sí, súbalo un poquito de este lado Es bien Tú manda la piscina en el toque Muchas gracias ¿Estás listo? ¿Estás listo? Sí, vamos Muy contento de recibir aquí a Gilberto García Presidente de la Federación de Judo Y este equipo de jóvenes de 15 y 16 años Que ya parten prácticamente desde ya A Lima, Perú A representar a la República Dominicana En un gran evento internacional De Judo Cadete Mundial Cadete Donde estarán allí representando Nuestra patria, nuestra bandera Y nuestro país, la República Dominicana Simplemente nosotros queremos manifestarle Que tienen todo nuestro apoyo y consideración Para que vayan a poner en alto nuestro país Y que pongan en alto los conocimientos adquiridos Técnicos y físicos En esta bonita disciplina deportiva Como lo es el Judo De verdad que seguiremos nosotros Aquí con las puertas abiertas Para continuar haciendo o impulsando Ese trabajo serio Que hacen desde la Federación Dominicana de Judo Y nosotros estar al lado de ustedes Como Ministerio de Deportes Para colaborar Impulsar Y sumarles A estas bonitas iniciativas Así que les deseo todo lo mejor Y que Dios les acompañe Para que vayan bien Tengan buenos resultados Y regresen también Bien a su patria Bueno, primero agradecer Al Ministro Kelvin Cruz Por recibir Esta distinguida delegación De Judo De República Dominicana Que va al Campeonato Mundial Cadete En Lima, Perú Donde van a participar Aproximadamente 60 países Gracias Señor Ministro Por confiar en nosotros Por entregarnos la bandera Y decirle que ese grupo De jóvenes que está ahí Van a asumir su compromiso Con la patria Y además decirle Que nuestra Federación En esta iniciativa Y decisión Del Presidente de la República De designarlo Ministro de Esporte Decirle que cuente Con la Federación Dominicana de Judo Y que nos vamos a sumar A los objetivos Que tiene el Ministro de Esporte El Ministerio de Esporte Que es el mismo objetivo Que tiene la Federación Dominicana de Judo Con la República Dominicana Muchas gracias Excelente Un abrazo Éxito Gracias 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 Gracias